Las autoridades de los planteles educativos hablaron del tema del primer Festival Nacional de Danza y Canto organizado por la Federación Nacional de Educadores FECODE. El informativo preparó estas intervenciones. Gracias por ver el video. Gracias. La Administración Municipal de San Gil fue una jornada de integración. Así lo explicó la titular de la cartera educativa. Desde la dirección sindical local se ratificó el origen de la realización de este certamen. Gracias. 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 Este evento fue coordinado desde la Secretaría de Educación del Municipio y el SES, Sindicato de Educadores de Santander, FECODE.